Este día 15 de enero recordamos su nacimiento y la vida de Angela Maxine O'Brien. Nació en San Diego, California el 15 de enero de 1937, conocida como Margaret O'Brien. Es una de las más famosas y destacadas actrices infantiles de Hollywood. Su nombre artístico se debe ante la popularidad que obtuvo con la película Journey for Margaret, ya que la asociaban con el personaje. Su padre era un artista de circo que falleció antes de que ella naciera y su madre una reconocida promesa de baile flamenco. Desciende de sangre irlandesa y española. Una de sus actuaciones más memorables fue a la edad de 7 años en 1944, cuando representó brillantemente el papel de Tutti en la película de Vicente Minelli, Cinta en San Luis España o La Ruega de la Fortuna, en donde canta y baila junto a Judy Garland y por la cual ganó un Oscar a la mejor actriz juvenil. Cabe destacar que en Alma Rebelde representó un personaje de nacionalidad francesa, teniendo que realizar acento francés durante toda la película. Sus mayores triunfos fueron los papeles que interpretó como niñas, que obtuvieron la simpatía del público. Su gracia, su capacidad y su buen temperamento cautivaron a todos los que vieron sus películas. Filmó pocas películas en edad adulta. En el año de 1981, intervino en el drama El secreto de Amy, de Vincent McAvery, típico producto familiar de los estudios Disney. El estudio de doblaje en G.N. de Barcelona, le adjudicó como dobladora oficial a María Dolores Gisbert, encargada por aquellos años de realizar la Voces de Niños y Niñas. En lo personal se ha casado dos veces, primeramente en 1959 con Harold Allen Jr. y posteriormente, en 1968, se casó con Roy Thorson, con el cual tuvo en 1977 a su única hija, María Tolén Thorson. Esto fue parte de la vida y la trayectoria de una de las más famosas y destacadas actrices infantiles de Hollywood, Margaret O'Brien, recordando este 15 de enero la fecha de su nacimiento.